Bienvenidos Saiyans al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo de Dragon Ball Xenoverse 2 Aquí, en el canal, hoy tenía ganas de enseñaros algo realmente curioso Y es que he subido tutoriales, pero no un tutorial tan compacto y tan épico como este Bien, hoy os voy a enseñar a conseguir el Super Saiyan y el Super Vegeta Os voy a decir cuáles son los requisitos necesarios Y vamos a jugar un poquito, pues bueno, para que veáis cómo se pueden conseguir estas transformaciones, ¿vale? Por así decirlo, que están bastante, pues oye, bastante épicas y bastante guapas esas transformaciones Super Saiyan y Super Vegeta 2, ¿cuál es la diferencia entre Super Saiyan y Super Vegeta 2? Pues que el Super Saiyan potencia los golpes y el Super Vegeta 2 las super ráfagas keys ¿Qué es lo que necesitamos para conseguir el Super Saiyan? Lo primero que le deis al botón de like, activéis la campanita y os suscribáis Para apoyar a toda la gente que se está comprando ahora el Xenoverse 2, ¿no? Esto lo estoy haciendo porque quiero tener los tutoriales ordenados Al igual que, pues bueno, la historia que estamos completando en Dragon Ball Xenoverse 2 La vamos a tener aquí en el canal Aquí también quiero tener todos los tutoriales ¿Qué necesitamos? Pues ser nivel 40 o superior Nosotros somos 57 Y se nos desbloqueará, ¿vale? La Cápsule Corporation Lógicamente yo os recomendaría que os hayáis pasado por lo menos la saga de Freezer, ¿vale? Para que se desbloqueen el Super Saiyan Vamos a entrar en Cápsule Corporation, ¿vale? ¿Quién nos da el Super Saiyan? Pues ahora mismo lo vais a ver La verdad es que estaba subiendo la historia del Xenoverse 2 Lo que pasa que, claro, necesitaba conseguir el Super Saiyan o el Super Vegeta 2 Porque se me está quedando todo un poquito... Un poquito corto Nada más entráis en Cápsule Corporation vais a ver a Vegeta Lo que tenéis que hacer con Vegeta es decirle que sí, que quiere ser un auténtico guerrero Saiyan Y vamos a hacer un par de misiones con él, ¿vale? En la cual, pues bueno, aquí nos va a poner a prueba Y vamos a conseguir, gracias a Vegeta, el Super Saiyan y el Super Vegeta 2 Tenemos que hacer las misiones de Vegeta Básicamente es lo que hay que hacer O sea, es decir, no tiene mucho... No tiene mucho más misterio, por así decirlo, ¿no? Sí que es verdad que... Hombre, a ver Entrenar con Vegeta fácil Vamos a ver qué tan fácil es, ¿eh? Nos hemos pasado la historia sin Super Saiyan Es decir, no creo que ahora mismo nos haga mucha falta el Super Saiyan Pero... Lo quiero tener ya, ¿no? Ya va siendo hora de tenerlo Vale, tenemos el cambio ahí Vale, Vegeta está out Aunque mega evasiva Aunque mega evasiva está out Está super mega out Con lo cual... Oye, no está mal Completado Perfecto Cápsula de energía Traje de entrenamiento Nos van a empezar a dar Bastantes habilidades Y bastantes cositas Que, oye Eh... Yo no sé Pero están bastante bien, compañero Que nos den estas cosas Está bastante... Yo diría que bastante chidori, ¿no? Por así decirlo Eh... El Super Saiyan es muy fácil de conseguir El Super Saiyan llega hasta el Super Saiyan 3 en Xenoverse 2 El Super Vegeta llega hasta el Super Vegeta 2, ¿no? Por así decirlo Eh... Vegeta aquí nos va a explicar que... Bueno, que si tenemos más potencia que volvamos Como somos más de nivel 40 Nos va a volver a entrenar Hay otra misión Eh... Después de esta red aila Lo que va a conseguir Vegeta Es que tengamos nosotros el Super Saiyan activo Es algo... ¿Qué queréis que os diga, gente? Espectacular Es algo tremendamente espectacular Y tremendamente... Brutal Poder teneros aquí con el Super Saiyan y todo eso A mí me mola, ¿eh? Bueno, ahora ya entrenamos con un nivel... Intermedio Tenemos el traje de combate también nosotros De la patadme para Torora Da igual lo que nos haga Vegeta Que vaya esquivando Está... Está, está, Vegeta, ¿eh? Pero nosotros también Nos ha hecho algo ahí No pasa nada Tenemos el rompe límites Que le hemos dado con el rompe límites Y le hemos fastidiado la habilidad Vale Perfecto Perfectísimo Perfectísimo Ahora Hemos conseguido una Una S Nos dan todo el traje G Que está bastante bien el traje G La verdad Para qué engañaros Y sobre todo si vais subiendo de nivel Vais subiendo de nivel y esas cositas El traje G Es tremendamente espectacular Os lo digo Os lo digo de corazón, ¿eh? De cariño De corazón De amor Os lo digo con cariño Con amor Con devoción Y con... Todo lo que acabe en On Y en On Bien Vegetta ahora nos va a decir Que somos muy fuertes Que el poder Es súper guapo Y ahora creo Que A la tercera misión Nos van a dar ¿Quieres más? Habla con Bulma Vale Vamos a hablar con Bulma en un momento Voy a llevar el palo de Tao Pai Pai Perfecto Y ahora Debería de hablar Creo que Con Trunks Perfecto Con Goten y Trunks Que están aquí Vale Y ahora se nos activa Vegetta Creo que ahora Se nos activa Vegetta otra vez Vale Ahí lo tenéis Super Saiyan Super Saiyan Vigira Super Saiyan Vigira Ahora vamos a desbloquear El Super Saiyan Entre no tener El Super Saiyan Y tenerlo Yo prefiero El Super Saiyan Entre no tener El Super Saiyan Y tenerlo Yo prefiero El Super Saiyan Pero bueno Como esto es una guía Tutorial Para que la gente Lo vea Pueda disfrutar Y bueno Un poquito así De todo Pues bueno Que sepáis que Aquí tenemos La habilidad despertada No tenemos habilidades Cuando vamos a hacer Ese combate No tenemos habilidades Lo único que tenemos Es el cuadrado Y el triángulo De hecho Ahora lo vais a ver Ah pues si que tengo Si que tengo habilidades Ahora Era cuando me transformaron El Super Saiyan Creo ¿No? Bueno La paliza De la ciudad De la Goku Es tremenda ¿Eh? Vale Vegetta Me está dando ahí Básicamente Así es como Nuestro patrullero Se transforma En Super Saiyan ¿No? Está un poco nervioso Vegetta Vamos Vale Cuando usas La habilidad Super Saiyan Despertada Pues la energía Ahí tenemos Super Saiyan Trita Joder Vegetta Tú Aquí es donde No tengo habilidades ¿Veis? Para que veáis Que los super golpes Es muy pesado Vegetta A ver si me lo puedo Eliminar con golpes Hombre Yo creo que sí ¿No? Vale Fuera Vale Es lo que quería El Super Saiyan Al tenerlo Ya Vale Yo creo que ahora Ya Perfecto Tenemos ahí Nuestro Super Saiyan De nivel 3 Realmente espectacular Se levanta ahora Goku Se ve que quiere Que le parta El pecho No pasa nada Se lo vamos a partir No pasa nada Se lo partimos El pecho Vegetta también se levanta Este combate Va a ser Movidito ¿Eh? No creáis que va a ser Un combate fácil Va a ser un combate Movidito Pero bueno No pasa nada Me ha dado de lleno Es que lo malo Es que no sé por qué Mis habilidades Han desaparecido aquí Para demostrar La Super Y Vegetta Es el que más pega De aquí Vale Ahí está Goku Super Saiyan 3 Versus yo Super Saiyan 3 Vale Yo creo que no hay problema Perfecto Nos vamos a poner Resistencia Vale Perfecto Pues ya tenemos Nuestro Super Saiyan Ahora simplemente Hay que Equiparlo Lógicamente Pero bueno Son habilidades Que están bastante bien A mi el pelazo Del Super Saiyan 3 Me parece espectacular Como lo hicieron Como está nuestro personaje En Super Saiyan 3 Es algo que introdujeron En Dragon Ball Xenoverse 2 Y que realmente Es increíble Porque Veníamos del Super Saiyan Y el Super Saiyan Pues era una habilidad Que quieras o no Estaba muy bien Pero era una habilidad Que le faltaba algo ¿No? Con el Super Saiyan 3 Ya Tenemos cosas ya Completamente diferentes Vamos a ver Si podemos conseguir El Super Vegetta Porque se conseguía aquí Voy a Voy a equiparme La habilidad Habilidades Super Saiyan Aunque no tengamos Mucha habilidad Pues bueno Vamos Ahora vamos Al progreso avanzado Y Nos va a conseguir Vamos a conseguir Con Vegetta El Super Saiyan El Super Vegetta Por así decirlo Super Vegetta Super Vegetta 2 Animaciones de Transformación diferentes Cositas diferentes Creo que Oye Está bastante bien ¿No? Bueno Eso de esquivar está feo Eso de esquivar está feo Vegetta Bueno La proga de progreso La proga de progreso Cuesta Mierda Me ha dado No tengo cura No tengo cura Eso es en todo Nada Y veo que está Utilizando muchísimo Ki Vale Si me ganase ahora Me reventaría la cabeza Si me llega a ganar Si me llega a ganar Bueno Traje de élite Ya vamos mejorando Pero si me llega a ganar Vegetta No te quiero ni contarla Que lío No te quiero ni contarla Que lío Estará muy cerca El Super Vegetta 2 Si no es este combate Es en el siguiente Recordad que no tengo Habilidad definitiva Todavía establecida Recordad que quedan Muchísimas cosas Pero bueno Lo importante es que Vamos todos hacia un camino En Dragon Ball Sin Overs 2 Y eso es muy importante Vale No sé si el Super Vegetta Vale Me lo da más adelante Pues el Super Vegetta Chicos Os lo va a dar aquí Si subís de nivel No sé si es al 60 Voy a hablar con Bulma Por si acaso Me ha dado un huevo Disorsión temporal A lo mejor Yo creo que no Yo creo que no Pero el Super Vegetta Quería sacarlo en este vídeo Creo que es al 70 Creo que es al 70 Al 60 Perdón Bueno De todos modos Ya sabéis que Al 60 O 65 Tenéis que venir aquí A hablar con Vegetta Para que desbloquee Las misiones Y una vez desbloqueadas Compañeros A jugar Y a conseguir El Super Vegetta 2 Que es como el Super Saiyan Solo tiene dos niveles Y yo creo que sería bien Si os ha gustado el vídeo Podéis darle al botón de like Activar la campanita Y suscribiros al canal Si no lo estáis Me ayudaría muchísimo Gracias chicos Por estar ahí Y por acompañarme En esta aventura Como siempre Nos vemos en el siguiente vídeo Hasta la próxima Chao ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!